Alguien me escribe que usted le tiene miedo a Rivera Chatz Que si yo le tengo que A Rivera Chatz ¿Quién me tiene miedo, Rubén? El que te lo escribió, es el que me tiene miedo El que te escribió, el que me tiene miedo Ese Porque tú estás aquí, y me entrevistas Él está escondido ¿Qué pasa, Rubén? Ese es el que me tiene miedo, el que te escribió Y debería Tomás, me pregunta alguien ¿Usted sabe quién es Eliezer Molina? Eliezer Molina me pregunta Que si usted le tiene miedo a él Bendito ¿Cómo? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué? Yo no tengo miedo a nadie, Rubén Yo tengo temor de Dios Lo que pasa es que hay unos Personajes diminutos Y cobarde Que no aguantan una bufeta Y se la buscan No aguantan un pescozón Y andan por ahí buscando Y se lo va a encontrar Nosotros no promovemos La violencia, nada Pero ¿Tú has visto a los perritos A esos chiquititos chihuahuas Ladrando otra vez? ¿Los has visto? Guau, 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 guau Y después se esconden ¿Cómo es? Así, salen corriendo ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Ya, tú sabes cómo hacen Eso es todo Así que de nuevo Él te envió el primer mensaje ¿Y tú me tenías miedo a mí? ¿Él fue el que te envió el primer mensaje? ¿O te envió solamente el segundo? No, el primero Ah, el primero Bueno, el que sí le tenía miedo Pero el anterior fue él también ¿Cuál fue el anterior? Que te dijeron que tú me tenías miedo No Ah, no, eso me lo envió otra persona Como a las 6.40 Pues Eliezer Molina es lo que tú dijiste ahorita ¿No? De la gente esa que estaba atacando a A María Vega Que si él cree que yo le tengo miedo Que verifique Que verifique que haga el intento Yo solo he quedado rápido Yo solo he quedado rápido